Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a mi canal Como podéis leer en el título Pues este vídeo es de Preguntas y respuestas que os dejé una foto En Instagram Y bueno, la verdad es que Bueno, sois un amor porque Bueno, puse la foto Y ya tenía Creo que va a ser el vídeo de preguntas y respuestas Que más preguntas y respuestas va a haber Porque sí que es verdad que había No sé, treinta y pico Treinta y pico Preguntas, sí, treinta y una o treinta y dos Y bueno, que yo estoy súper contenta También os lo digo, porque bueno La verdad es que me gustan mucho estos vídeos A mí, yo sinceramente son De los que más veo Y bueno, si queréis un poco Aquí de salseo máximo Y pues eso Voy a estar diciendo el nombre De la persona que me ha hecho la pregunta Y contestando a todas las preguntas Sin censura También os lo digo, pues nada, si queréis saber Todo esto, pues Quedaros que empezamos Ya mismo Bueno, vamos a Bueno, a ver Antes de empezar Deciros que La foto que subí a Instagram era esta Y aquí os puse pues eso Las preguntas que me quisierais hacer Bueno Preguntas y respuestas Tal como Como siempre Y bueno, pues nada Voy a estar diciendo La persona que me hizo la pregunta Y contestando, ¿vale? Bueno, la primera pregunta Que me hace Sen Senpai Guión bajo Eh... ¿Qué te hace? Bueno, ahora que digo esto de guión bajo El otro día Me moría de risa Porque resulta que Bueno, no sé Me llamaron de... No sé de dónde era Bueno Eh... Bueno, me pidieron unos datos Y demás Bueno, tuve que dar mi dirección de correo electrónico Y bueno Mi dirección de correo electrónico Bueno, tengo dos Tengo pues eso Uno que es el que hace más tiempo que tengo Y el otro que me dice La otra que me dice Eh... Para el canal y demás Y bueno Al final siempre acabo usando Pues más el viejo que el... El nuevo Y bueno Pues el viejo tenía Bueno, tiene guión bajo Y bueno, pues Eh... Hablando Pues eso Con la persona con la que me pedía Los datos y demás Es que me dice Eh... La dirección es... No sé qué Guión bajo Tal Hotmail.com Pues me dice Eh... Pues no sé qué ¿Cómo me dijo? Guión al piso No Barra al piso Barra al piso Algo así Y yo me quedé Y digo No, no, no Perdona, se ha equivocado Es guión bajo Bueno Nada Me hizo gracia La verdad es que me hizo gracia Barra al piso Hola ¿Sí? Hola, sí Voy a estar haciendo así un montón de rato Porque es que Tengo sensación De que se me está cayendo un pelo Hay un pelo por aquí Y bueno, vale A lo mejor ahí en cámara Me vais a ver el pelo más corto Pero es porque se me ha quedado hoy De un rizo No sé Extrañote Pero como podéis ver No, no Que está creciendo Eh... Bueno, pues nada Eso Sen-senpai Me dice ¿Qué te hace feliz? Bueno Creo que ya contesté esta pregunta En el otro vídeo de preguntas y respuestas Pero la voy a volver a contestar Y bueno A medida que vaya contestando preguntas Voy a darle al me gusta Porque así no me voy a liar ¿Vale? Bueno ¿Qué me hace feliz? La verdad es que Me hacen feliz muchísimas cosas Pero Sobre todo Me hace feliz Ver a los míos Felices O bueno Ver a los míos Ver a la gente que quiero Feliz Sí Con poco me Apaño O sea Yo soy mi Las personas que quiero Mis amigas Mi familia No sé Están felices Yo estoy feliz La verdad es que si No sé Tengo a alguien cerca mío Que está así un poco Pachucho Yo que sé Me empapó de esa energía rara Y al final acabo estando yo también un poco Cao Entonces pues eso Me hace feliz No sé Bueno También me haría feliz Tener mucho dinero Poder gastar Y bueno Pero Me entendéis ¿No? Vale Adriana PV88 Me dice ¿Qué es lo que más te ha costado Conseguir hasta ahora? Pero que ha valido la pena Bueno ¿Qué me ha costado conseguir? Bueno Una de las cosas que me ha costado Conseguir Es que por fin Por fin Mi médico me decidiera Derivar a lo que es el hospital Para la operación esta Del bypass gástrico y demás Bueno Pues que llevo cuatro años Intentando que me deriven al hospital Y la verdad es que me ha costado mucho Me ha costado muchos médicos Me ha costado Recorrerme toda la seguridad social Hablar con mis médicos Mis enfermeras Pero bueno Pues al final Pues eso Ha valido la pena Bueno Sé que valdrá la pena De momento no Porque no me han operado Pero sé que valdrá la pena Y Estoy muy contenta De poder haberlo conseguido Sobre todo porque Bueno Ya os digo He estado hablando con muchísimos médicos O sea No lo sabéis Me tuve que cambiar tres veces De médico de cabecera Bueno Es lo que hay Pero bueno Para mí Ahora mismo Eso es lo más importante Porque es lo que estoy haciendo A largo plazo Sé que esto va a ser durante Mucho tiempo O sea Va a tardar bastante tiempo En que me puedan operar Pero mientras Pues eso Despacito Sin pausa Sin prisa Pero sé que está ahí Entonces pues por ese motivo La verdad es que Vale la pena La siguiente pregunta Me la hace Sil Barra baja RBB Que me dice ¿Cuál es tu tienda De tallas grandes Favoritas? ¿Compras online? A ver Sí que compro online Sobre todo Desde que descubrí Que los pantalones De Kiavi Son los que mejor me quedan Del mundo mundial Pues bueno Diría Que donde compro más Es en Kiavi Pero también he comprado En H&M A ver También he comprado en H&M Bueno Ahora tengo H&M Aquí en mi ciudad Que antes no la tenía Entonces tenía que desplazar Matarragona Era un rollo Y alguna vez Sí que compré online He comprado en Forever 21 Forever 21 Que también me gusta mucho Y diría que La tienda de tallas grandes Que más me gusta Es Kiavi Porque hay una variedad enorme No hay ropa de viejuna Bueno está camisetas de Kiavi Y no sé Me gusta Aparte los pantalones Ya os digo Yo antes los pantalones Cortos Largos Me da igual Los pantalones en sí Yo los comproba En una tienda De aquí de mi barrio Que también es lo que digo Es la tienda Que mejor me queda Los pantalones Serían más baratos Y demás Y la verdad es que Bueno cerro la tienda Y sobre todo De pantalones cortos No encontraba en ningún sitio Porque es verdad Que me compré En H&M Pero no me quedaban Muy bien del todo Entonces bueno Pues nada Descubrí Kiavi Y en Kiavi Me he quedado Me encantan las camisetas Me encantan las chaquetas Me encantan los pantalones Me encantan la ropa interior Y ya Y es donde suelo comprar más También os lo digo Donde me queda Donde me gustaría comprar Pero yo creo que No sé Los precios A veces son bastante elevados Y nunca me he decidido A comprar También os lo digo Nunca me he decidido Porque no he visto Una cosa que me gustara Aquello que me llame Mucho la atención Es en ASOS Todo el mundo compra en ASOS Y yo nunca he comprado nada Así que posiblemente Me decidan comprar algo No lo sé Eh... La... Que lo voy Me cachero Esperaros Casi borro la pregunta Al dar al me gusta Ya veréis No, no, si la voy a liar Ya lo digo A ver Loli Chitari Bueno, desde aquí te mando un besote Que bueno Sobre todo en Facebook Estamos ahí siempre Que me contesta Le contesto Me dice Yo tengo la piel Como tú Mixta grasa ¿Cómo lo haces Para que te salgan No ¿Cómo haces Para que no te salgan Granitos en verano? Con el sudor Dime qué productos usas Y te funcionen Eh... Es que tienes una piel Una piel estupenda No creo Hola O sea Esto es una piel estupenda No creo, eh A ver Este verano Está haciendo muchísima calor Y aquí Bueno, me están saliendo Los granos Que De piel estupenda Tengo poco Pero bueno A mí La crema Que me está Bueno, la hidratante Que me está yendo muy bien Es la Bueno Te la voy a poner por aquí Por aquí va a aparecer Esta de L'Oreal Que es de Que tiene Bueno Base de agua Y aloe vera Me está yendo genial Sobre todo Pues para rojeces Granitos y demás Pero lo que me da mejor Del mundo mundial Os lo digo Parecerá una chorrada Parecerá una chorrada Pero bueno Tú te haces La limpieza normal Yo que sé Me hago mi limpieza Con mi jabón Mi tónico Si me hago esfoliante Luego me pongo hidratante Antes De la hidratante Siempre 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 Me hago un Fli-fli-fli-fli-fli Bueno No Un flu-flu-flu Que me dejo toda la cara Chorreteando Pero Dejo que se seque A su libra Albedrío O sea No me paso la toalla No me paso toallita Ni me paso nada De agua de avena O agua termal Estaba utilizando la de avena Pero como se me había acabado Se me ha acabado Ahora estoy utilizando La de mercadona Que es agua de avena Es lo que uso Invierno Verano Primavera Y otoño Antes de la hidratante Siempre me hago Un fli-flix así O sea Bastante chorre O sea Que te chorree Vaya O sea No aquello Que te quede seco Que te moje ¿Vale? Que te moje Y que te caiga Ahí las gotas En verano Yo el agua de avena La tengo en la nevera Entonces está fresquita Y va que te mueres Para la cara Con el calor que hace Y cuando ya se ha secado Y ya me noto la piel Pues eso Ya bastante fresquita Y demás Me echo la hidratante Y a mi yo creo Que es lo que me funciona Y ya está Pero bueno Que de ahí De piel radiante Tengo poco Mira Entre las arrugas Y los granos Bueno Pero ese es lo que uso De todas maneras La pondré por aquí La foto Ya lo he dicho Ay La que De la hidratante Que estoy usando De todas maneras Creo que Tengo alguna foto En Instagram Que subí De que bueno Pues eso Lo que me está yendo Muy bien La siguiente pregunta Me dice González Vanesa González Bueno pues desde aquí Un besote Tocalla Me dice Te está costando mucho La dieta ¿Cuánto llevas perdido Y en cuánto tiempo? ¿Usas cremas anticelulíticas? A ver En En Junio En junio Acabé lo que son Las charlas Organizadas Bueno Las charlas Barra ¿Cómo lo diría? Las charlas Que hice De dietética Y nutrición En el hospital Ya está Digamos que eran Charlas Que te controlaban Bueno Controlaban Eran Charlas de nutrición Simplemente Vale He estado Pues desde noviembre Hasta junio Y de noviembre Hasta junio Pues perdí 15 kilos Si 15 kilos De los cuales He recuperado 2 En lo que llevo De junio Y julio O sea Desde que dejé De ir a las charlas Hasta ahora Que estamos en agosto Pues he recuperado 2 kilos Vale Si que es verdad Que he recuperado 2 kilos Pero Me noto muchísimo Más deshinchada No se si a mejor En cámara Se me puede notar En fotos Y eso De más que he subido Me noto muchísimo Más deshinchada Y sobre todo Volumen Me he estado midiendo Lo que es la cintura Que es lo que me midieron Al empezar Y bueno Pues de cintura Perdí 12 centímetros Si 12 centímetros Y siguen estando ahí O sea No he rebajado nada De centímetros De cintura Y Ya está Porque lo que me midieron Era Pues el contorno De cadera Y demás Lo que pasa Que bueno Yo Pues ya lo dije Tengo el problema De que tengo la barriga Muy caída Por lo tanto El contorno de cadera En mi caso No cuenta mucho Porque como tengo La barriga caída Pues ahí está El mierdo Pero la cintura Si que es verdad Que pues eso Ya os digo He pasado de una talla 56 Que llevaba de pantalón Casi a una talla 50 O sea que está genial Y me está costando A ver Me está costando Me está costando Mientras Yo tengo un problema Es que mientras Por ejemplo En lo que han durado Estas charlas Pues me No es que me hayan ido controlando Es que Como si dijéramos Me he auto Obligado más a No sé cómo decirlo Me he auto obligado más A hacerla más Seria O más En serio Porque sé que tenía que ir Al otro mes Porque eso Lo he hecho de mes en mes Lo de la charla Era de mes en mes Sabiendo que si A lo mejor el día 5 de mayo Fui Y tenía que ir el 5 de junio Jolín No te puedes pasar Pero claro Que pasa Que ahora no estoy controlada En teoría No estoy controlada Porque bueno Voy a mis revisiones Y demás del endocrino Del hospital Y eso Pero como no me van vigilando Todos los meses Si que pienso Pues esto me lo como Y no me pasará nada Error Lo sé No tenía que hacerlo Pero pues bueno Si que es verdad Que yo no tengo ni problemas De ansiedad Ni nada Pero el que me dejen De seguir O que me dejen De no sé de seguir El que me dejen Un poco Suelta O sea Que me dejen un poco A mi libre A mi libre Es verdad Que sé lo que puedo comer Y sé lo que no Pero hay veces Que evitas Comer ciertas cosas Y hay veces Que no lo puedes evitar Entonces pues bueno Vale Llevo un serio problema Este verano Con los helados Que nunca me había pasado Y yo creo que Estos dos kilos Los he engordado Por los helados Simple y llanamente Porque estoy comiendo Lo mismo Quizás en el desayuno Si que es verdad Que llevo ya unos días Que me lo estoy notando Que me estoy pasando Un poco con la comida Pero nada Que no le vaya a poner remedio Desde ya Pero bueno De otras maneras Que son dos kilos Que vale Bueno Ya los pierdo Ya los pierdo No, no, no No los vas a perder Seria Y bueno Pues nada Yo el otro día De verdad Que sí que Fui a pesarme Bueno Me hicieron la revisión En el trabajo Y dije Oh oh Muy mal Entonces pues nada He estado ahí Autoflagelándome Y nada Volvemos a ello Y si uso Cremas anticelulíticas No Me he estado poniendo Bueno Como os enseñé Utilicé esta crema De Garnier Pero la verdad Es que No he notado nada He utilizado como Tres botes o cuatro Y no he notado nada Entonces pues no No he utilizado Ninguna clase de crema La siguiente pregunta Me la dice Florinda Riquelme Me dice Si solo pudieras usar Una base Una base A ver A ver Me dice Si pudieras solo usar Una base Una máscara Un labial Un colorete Sombra O paleta lápiz Lápiz Lo que se te ocurra Durante toda tu vida Sin poder usar otros De que marca Y cuales sería Pues yo creo que Si pudiera usar Bueno pues Solo por ahorrarme Un poco de dinero Yo creo que Como las bases Que me gustan mucho Son de Essence Yo creo que todo Lo usaría de Essence Quizás de pintalabios No Porque la verdad Es que he estado Comprando pintalabios De Essence Y es que no me acaban De gustar Pero de lápices De rímel De base De colorete De No sé Me gustan las de Essence Entonces yo creo que Por económico Y porque me funcionan Diría que Utilizaría Essence Me dice María 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 Soleto 81 Me dice Cuéntanos Cuál es tu comida Canción Película Color Lugar Perfume Deshacer del año Favoritos Olé Casi nada A ver Vamos por partes Porque esto se va a hacer eterno Ya lo sabéis O sea Coger palomitas Para ver este vídeo ¿Cuál es tu comida? Me encanta la pasta Vale Solo la puedo comer Una vez en semana Pero me encanta La pasta Mi canción Mi canción Me da igual No tengo una canción favorita Que digas Me encantas No Pero sería cualquier canción De Alejandro Sanz Seguro Of course Seguro Película Jolín Lo tengo súper claro Que amo Dirty Dancing O sea Sí Las dos Bueno me gusta más la uno Que la dos Pero es que la dos Me enamoré locamente De Diego Luna Sí Y Sí Amo Dirty Dancing Porque me encanta Porque me encanta El baile Porque me encanta Sí Me encanta El color Hace falta que lo diga El rojo Me encanta el rojo Un lugar La playa O sea Donde esté Me da igual Me da igual Pero que haya playa Que huela a playa Que huela a No sé Que pueda tocar arena Que huela a sal No sé A mar Sí Un perfume Perfume Pues Perfume 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 Aquello que es un perfume Que me apestuncia No me gustan Pero bueno, mi perfume O sea, el perfume Colonia O lo que le queráis llamar Que a mí me define Es la que uso, llevo muchos años utilizando Y es la que más me gusta Es el bote negro Porque bueno, es el bote negro caja rosa De Narciso Rodríguez Que es la antigua Y es a la que diría ¿A qué hueles, Vane? A Narciso Me encanta el olor a Narciso O sea, me encanta Estación del año favorito Invierno Odio el verano O sea, lo odio Me gusta la playa Pero odio el verano Y me dice ¿Y a qué ciudad o país te gustaría viajar? ¿Y por qué? Bueno, me gustaría viajar Como ciudad Me gustaría viajar a Venecia Porque tengo, no sé Una cosa ahí en la cabeza De que quiero viajar a Venecia Y el país que me gustaría visitar Sería Estados Unidos En su amplitud Sí ¿Y por qué? Pues no sé Pues porque sí Pero sobre todo A Estados Unidos Lo que me encantaría hacer Sería la ruta 66 Si alguien me quiere regalar un viaje a Estados Unidos Estoy aquí O sea, sí Gente del mundo que me ve Ofrecerme ese beneficio De poder hacer ese viaje Sí A ver Catalina Lía Lía Con dos As Al final Me dice Si te dieran a elegir el deseo que quisieras Que se te cumpliera ¿Cuál sería? Solo uno ¡Ah! Muy mal Yo estas preguntas De que te pillo en branjas No, eh No me hagáis esto Porque me cuesta mucho No Un deseo que se cumpliera Pues Bueno, supongo que si se Si me dieran un deseo Que se pudiera O sea, si esa persona que me da el deseo Sabe cierto que se pudiera cumplir Pues sería Jo No sé Yo creo que me gustaría Me gustaría, eh Ni que sea solo por un día Ver a todas esas personas que ya no están conmigo Y no sé Verlos Yo sé Ver a mi padre Ver a mis abuelos Ver a mis perros Me gustaría Si se pudiera cumplir, eh También lo digo Tampoco me dice Que es una cosa que se pueda cumplir Solo es que Me gustaría que se cumpliera Pues si me dieran la elección De verdad que me gustaría Ver a todas esas personas Eva Guerra MQ Me dice Tengo curiosidad Por saber Cómo llegó Tito a vuestra vida Cuántos años tiene Y si has tenido más mascotas Bueno pues Tito tiene 6 años Ha hecho 6 años ahora en abril Y llegó a mi vida Pues bueno Llegó a mi vida Pues Pues resulta que Bueno En mayo Bueno Tito llegó No Tito llegó A ver Os lo digo Tito Nos lo dieron en junio Nació en abril Nosotros en abril Teníamos la perra Bueno que si me seguís Desde el principio Pues sale leche Que era como una especie De caniche Y Bueno se nos murió la perra Se nos murió en mayo O así Y resulta que Bueno pues en junio Es verdad que la perra Tenía 10 años Pero bueno Se nos murió así como Ay No sé que me sale ahí Se nos murió así como Muy repentinamente Y bueno la verdad es que Bueno mi madre estuvo Bastante mal Uno Bastantes Días Desde que se nos murió Y eso Y Bueno pues Habíamos decidido Pues no tener más perros Porque bueno Lo habíamos pasado muy mal No solo con ella Con los otros perros Que habíamos tenido Pero bueno Estuvo pues eso Bastante mal mi madre Como con Depresiva Bueno La verdad es que Le hacía mucha compañía Y bueno pues nada Resulta que un día Tengo una compañera Que tiene Yo size Y había tenido Una camada de 5 O De 4 o 5 perros Y resulta que bueno Pues Tito es el último Perro que tenían Y no lo podía Vender En teoría Los vendía Vale No los podía vender Bueno pues Si que es verdad Que a mi me estuvo diciendo Varios días Que si quería el perro Si quería el perro Yo le dije que no Porque no queríamos Tener más perros Habíamos decidido No tener más perros Pero bueno Resulta que A mi No me autoconvenció Pero resulta que Estuvo hablando con mi hermana Y bueno pues Se ve que Tito en teoría Primero iba a ir Para otra persona Pero que no le convencía Mucho a la persona Que le iba a dar Que se la iba a vender Entonces pues bueno Bueno el precio El precio que nos Quería vender Al perro Pues era bastante elevado Y yo nunca he sido Partidaria de comprar perros Cierto es que Todos los perros Que hemos tenido Ninguno ha sido de raza El único que ha sido de raza El único que hemos tenido De raza Si es Tito Los demás han sido pues Mestizos O que hay alguien Que nos lo haya dado Por ejemplo A mi perra La que tuvimos Que era pastor alemán No la encontramos En la calle Recién nacida Vale No han sido comprados Ni nada Entonces bueno pues No sé si nos dijeron Que nos vendían a Tito Pero bueno pues El precio que nos decía Pues la verdad Que nos parecía muy elevado No queríamos comprar perro Teníamos muy claro Que no queríamos comprar perro Ni queríamos tener perro Pero bueno pues Pasaron pues nada Unas semanas o así Y bueno pues al final Le dijo que Bueno pues el hombre Que se tenía que quedar Al perro y demás Que ella no lo quería No se lo quería vender Y le dijo pues nada Que si mi madre Estaba de acuerdo En tener al perro Que nos lo daba Que no nos lo vendía Pero que nos lo daba Y bueno pues nada Nosotros pues eso Ya lo digo No queríamos al perro No queríamos al perro Pero mi hermana me llamó Un día que yo tenía fiesta No mentira Mi hermana tenía fiesta Yo estaba trabajando Y me llamó un momento Que cuando saliera de trabajar Saliera de trabajar A las tres Que me llegara a su casa Cuando me llegue a su casa Me llegué a su casa Me encontró al perro Y claro cuando lo vi Dije ¿Y ahora qué? Nada Una vez que lo cogí en brazos Ya supe que era para nosotros Supe que sería una parte De nuestra familia Y ahí está Muy difícil Fueron los principios Lo recordaréis La verdad es que bueno Me auto también Flagelasteis un montón Porque bueno Os faltó dispararme Directamente a la cabeza Pero los primeros meses Fueron durillos Sobre todo porque Era muy rebelde Demasiado rebelde Y bueno Si que es verdad Que hubo un momento Que era un poquito Insostenible El perro Vale que tengo Mucha paciencia Mi madre tiene mucha paciencia Pero pensar que mi madre Es una persona mayor Y la verdad es que bueno No es por el hecho Que se portara mal Pero es el comportamiento Que tenía el perro Con nosotros Demasiado Agresivo La verdad es que bueno Si que es verdad Que estuvimos manejando La posibilidad De darlo O no sé O de alguien Que lo quisiera Porque no lo podíamos tener Pero bueno Al final pues nada Se arregla la cosa A base de De paciencia Y de bueno Pues eso De querer educarlo Sin pegar Sobre todo sin pegar Y bueno pues nada Ahí está El rey de la casa Gabina Vignó Vignone Me dice ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Y cuál es tu comida favorita? Bueno La de la comida favorita Lo dije antes Que es la pasta Y mi actividad favorita Bueno pues salgo a caminar Todas las tardes Pero yo soy De actividad Multifacética Porque me gustan Hacer muchas cosas Yo soy de una persona De estar haciendo Solo una cosa Porque lo mismo Que hoy me gusta Hacer ganchillo Mañana me gustará Planchar No sé Por decir algo ¿Vale? O sea Me gusta hacer muchas cosas En ese sentido Me declaro un poco Hiperactiva Porque No siempre estoy haciendo algo Me gusta mucho probar Eso sí que es verdad Me gusta mucho probar Por ejemplo Probé hacer ganchillo Vi que me salía Que me sale bien Pues me gusta Probé de hacer cupcakes Vi que me salía Y me gusta No sé Y así Como con todo Y es verdad Que en mi vida Soy así Soy de probar De probar Yo más tres Me dice Vane Te has seguido Haciendo permanente De pestañas Te ha gustado Te arrepientes No No me arrepiento Pero en verano Me han recomendado La chica Que no me lo haga Porque La verdad es que Estoy yendo mucho A la playa Mucho a la piscina Y la verdad es que Es un dinero tirado Porque Contra más te lo mojes Quieras que no En la playa vas Te entra con los ojos Te restriegas Y eso pues la verdad Pagar por pagar Como que no Así que lo he dejado Aparcado durante Esos meses de verano Pero tener por seguro Que el mes de octubre Lo más seguro O a finales de septiembre Vuelva a ello Porque esta pestaña Ya me está molestando Bueno este ojo Y ella misma Yo más tres Me dice ¿Crees en hacer el bien O en no hacer el mal? A ver Se ha de hacer el bien Pero cuando te dan Por todos los lados Tampoco va mal A veces hacer un poco el mal No se ha de ser Siempre muy buena Beatricina Me dice Cuéntanos una anécdota Súper graciosa De esos momentos Que dices Cierra trágame Y seguidamente Te partes el culo De risa Bueno Os voy a contar No una Dos Una que es muy corta Y la otra es un poquito más larga Pero lo voy a resumir Para que no se haga muy largo La primera Un día lluvioso En Reus Súper lluvioso Veníamos Mi amiga Cris Y no se quien más Bueno veníamos No se Con quien iba más Lleva yo Y dos amigas mías Y mi amiga Cris Que si me está viendo Seguro que se acuerda Veníamos Que veníamos De cenar Del McDonald's Que estaba En el quinto pino Y bajamos por una calle Muy estrechita Bueno y al llegar al semáforo Sabéis el semáforo Pues tiene las bajas Bueno está el semáforo El paso de cebra Y para bajar Tiene la rampita Para pasar Lo que es la carretera Pues no se que me pasó Que me caí Me senté en el suelo Y mi amiga Me mira y me dice Pero que haces en el suelo Y yo pues nada Aquí Buscando robellones Buscando setas O sea Que voy a hacer en el suelo Pues que me he caído Y punto O sea Nada Yo me vi ahí sentada En el suelo Mis amigas mirándome Como si nada Yo creo que se puso Verde el semáforo Y tiraron para adelante O sea Yo me quedé ahí sentada Bueno Sentada Toda mojada En fin Y luego Otra de las anécdotas Graciosas Primero me asusté un poco Pero luego nos llamábamos De risa Tuvimos un tiempo Que Con mi sobrina Íbamos con mi sobrina Que si me está viendo Seguro que se acuerda Y Y con mi amiga Cris también Íbamos a A caminar de noche Y nos tirábamos Pues ahí un rato Bastante largo Nos podían dar las doce Y la una También lo digo Antes de Pues yo que sé De íbamos a jovencitas Porque mi sobrina era pequeña Y pues No sé Pues salíamos a caminar Por la noche Y Era verano Bueno pues nada Nos fuimos a dar una vuelta Y demás Y llevamos la cámara de fotos Que entonces creo que Era las primeras cámaras de fotos Que habían De estas Con la pantalla Y bueno pues nada Nos plantamos Delante de La catedral de San Pedro De aquí de Reus Y nos sentábamos En un banco Y yo le dije a mi amiga Cris Mira vamos a hacernos una foto Muy graciosa Nos subimos encima del banco Es que ya me estoy meando Porque es lo bueno Nos subimos encima del banco Mi sobrina de sillo Y tú nos haces la foto En el momento de salta O sea Así como saltando Vale Pues bueno Lleva con unos pantalones Así como piratas Y un jersey verde Y resulta que dije Bueno vamos a quitarle los zapatos Porque nos vamos a pegar La hostia de nuestra vida Y lo hacemos descalzas Era un banco bajito O sea no era un banco alto Vale ¿Qué pasa? Que nos pusimos muy cerca Una de la otra Mi sobrina y yo Para saltar y hacer la foto Nos pusimos muy cerca Y al saltar Yo no sé si Ella me empujó a mí Yo la empujé a ella Total Que Nos acabamos empujando Al saltar Nos caímos de rodillas Y a mí se me rajó Se me rajó todo el pantalón De la parte de Del chichi Se me rajó todo el pantalón No nos podíamos levantar De la risa Mi amiga hizo No sé cuántos disparos De esa foto Y se ve todo O sea El proceso de caerse Bueno Fue Suerte Que no pasaba nadie O sea En ese momento No pasaba nadie por ahí Porque eso Bueno si voy a ser de día Voy a ser mortal Porque eso Siempre está lleno gente Pero bueno Fue A ver Al caernos al suelo Yo pensé que nos habíamos hecho daño Yo sé que no me había hecho daño Pero de costa Mi sobrina Se ha caído Se ha hecho daño Pero es que no nos podíamos levantar De la risa Y cuando me levanto Me veo el pantalón Digo Virgen Santa Que se me ha roto Todo el pantalón O sea Ya sé Bueno En ese momento Ya sí que tuvimos que ir para casa De todas maneras El centro no está muy cerca De mi casa Pero Sí La liamos parda Y como esa Bueno en las noches estas Que estuvimos saliendo por la calle A caminar Bueno nos pasaron Pero estas que me acuerdo perfectamente Porque es que era uno de mis pantalones favoritos Y los tuve que tirar Bueno Deli Carrillo Bueno Deli Guión bajo Carrillo Me dice ¿Eres más de playa o montaña? Pues bueno Ya lo dije antes Que a mí me encanta la playa Yo ir a la montaña Con los bichos Y eso No, 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 no Luego A ver Daniciani92 Bueno desde aquí te mando un besote Me ha hecho una super pedazo de pregunta Que la voy a ir contestando Poco a poco Me dice ¿Qué estilo de música te gusta? Bueno pues no tengo un estilo definido Porque ya os lo digo Lo mismo que hoy me da por el rap Mañana me da por escuchar flamenco Pero bueno no sé Diría que ahora soy mucho más De escuchar dance Y todo eso Nunca me había gustado el reggaetón Y ahora me está gustando el reggaetón También son cosas que me pasan Y bueno pues ¿Qué banda te gusta? Bueno no soy muy de bandas Ahora mismo no Pero tuve mi época juvenil Que ya os lo dije Que bueno pues era Una loca de los Backstreet Boys ¿Qué artistas te gusta? Alejandro Sanz Pero bueno pues también me gustan No sé Varios Yo no sé Me gusta Ricky Martin Me gusta Me gusta Luis Fonsi Pero despacito no Por favor que la tengo un poco aborrecida ya ¿Cuando estudiabas Eras Buena estudiando? No Era malísima ¿Qué tipo de vídeos en Youtube Te gustan ver? Bueno pues nunca había visto A ver A mí me gusta por ejemplo Ver los vídeos de room tours O de blogs y demás A mí no me gusta hacerlos Pero me gusta verlos Entonces pues no sé Los únicos vídeos que no me gustan Son estos de monólogos y demás Que no me gustan nada Pero por lo demás Bueno He aparcado un poco Los vídeos de maquillaje y eso Porque si ya me estaba cansando Pero yo que sé Por ejemplo Pues veo a Verdelis Que antes no la veía Y bueno no la conocía Y la veo Veo el canal de Noana Moanet Que ahora veo que se ha cambiado de nombre Veo su canal de blog también Y me gusta Entonces pues Diría que ahora veo más vídeo blogs Que canales en sí De vídeos así ¿Cuáles no te gustan ver? Bueno pues ya te lo he dicho Los que no me gustan son los Canales de No me gustan los canales De monólogos Ni de estos super mega youtubers Que se meten con todo el mundo Pues tampoco me gustan De hecho no sé cómo os pueden gustar Pero vaya Para gustos los colores ¿Qué cosas te dan miedo Pero te gustaría hacer? Bueno Me da mucho miedo Solo por el hecho de pensar Si me tiro Se va a romper la cuerda Con mi peso Y me voy a matar Pero me encantaría hacer pointing Sí Y me gustaría Pero mucho Pero me da mucho miedo Que con el peso Se me rompa la cuerda Y me mate Entonces no lo voy a hacer Bueno pero si algún día Me opero Y me quedo ahí Todo a tipazo Seguro que lo haga Seguro Y seréis testigos O sea que aquí queda Para la prosperidad De que si me hago Hago pointing Lo veréis ¿Cuál sería tu hombre perfecto? Me da igual Pero que tenga los ojos azules Si pudieras cambiar algo De tu pasado ¿Qué sería? Pues Yo no cambiaría nada La verdad es que no Porque el pasado pasado es Y el pasado pasado está No No cambiaría nada No Porque bueno Lo que he hecho Me ha gustado Y lo que no he hecho O sea Lo que he hecho Lo he hecho Porque me ha gustado Y lo que no he hecho No lo he hecho Porque no he querido Entonces No sé No me arrepiento No soy una persona De arrepentirme mucho O sea Si Yo que sé En ese sentido Me ha pasado algo Con alguien Pues no sé Quizás Diría que si me arrepiento De algo A lo mejor Por decir Pero bueno Yo también soy de las que pienso Que si hay gente Que se aleja de ti Es porque realmente No merecen la pena Pero quizás Haber conservado alguna amistad Que quizás la dejé pasar Por tocta Pero bueno Tampoco no es Nada que me Influya aquello mucho Entonces pues nada ¿Alguna vez alguien Que creía cercano a ti Te ha decepcionado Ya sea un familiar O un amigo? Bueno Pero yo creo que eso sí Bueno sí Pero que creo que Nos ha pasado a todos ¿No? Amigos, familiares ¿Qué has aprendido Sobre ese mal momento? Pues lo que os decía Que si esa persona Se ha decidido alejar De tu vida Es porque realmente No valía la pena Entonces ¿Para qué vas a estar Con esa persona? O para que Hablo de pareja De amigos O lo que sea ¿No? Bueno Familiares en ese caso Es más difícil alejarse Pero Bueno Si quieres también Pero bueno En este caso Pues Si no te gusta O estás mal Con esa persona O ese amigo Te ha hecho algo Muy gordo O lo que sea ¿Para qué lo vas a tener A tu lado? Fuera Y ya está Maricarmen Casbal Me dice ¿Cuál es tu sueño? Por lo mismo que os digo Que no soy una persona De arrepentirme mucho No soy una persona De tener muchos sueños De tener muchos ideales Ni de No sé Pero Un sueño Un sueño Pues eso sería Pues eso Que me pudieran Operar Mañana mismo Pero No sé No sé Un sueño sería Haber podido estudiar Pues eso Para poder ganarme la vida Yo sé Maquillando Peinando Y demás Toda la vida Que yo soy peluquera También os lo digo Que lo he dicho muchas veces Y como no pude estudiar Pues a lo mejor Me ha quedado esa espinilla ahí Y ojalá pudiera Pudiera Ojalá pudiera hacerlo Que ahora mismo pues Alesauce Alesaucedo Hernández Me dice ¿Cuál ha sido El día más vergonzoso De tu vida? Saludos desde Desde Zacatecas, México Bueno pues Saludos desde España El día más vergonzoso Bueno He pasado varios Porque ya os digo De caídas y demás He tenido un montón Pero sobre todo El día más vergonzoso Fue En una discoteca Con una amiga Bueno pues Vimos a unos chicos Que eran muy guapos Y nos decidimos Seguirlos Por la discoteca Y uno de ellos Se va con un mono tejano Con un peto tejano Verano No sé Estaba ahí Que las hormonas No servían Con 16, 17 años Por ahí os digo O 18 quizás ya Bueno pues ahí nosotras Con nuestra poca vergüenza Pues siguiéndolo a los chicos Ahí por toda la discoteca Y bueno pues A ver si se paran Y les decimos algo Yo que sé ¿Qué hacemos? Si no Venga Bueno pues nada Los seguimos siguiendo Nos separaban Se fueron al baño Salieron del baño Nosotros siguiéndolo Bueno al final se fueron Era una discoteca Que había dos salas Recuerdo Y bueno fuimos a la Salada Donde ponían así como Música máquina Música esta Y resulta que bueno Se paran los dos Y se empiezan a liar Y nosotras Y nosotras Gota máxima Amigas O sea que Ay Es que estábamos ahí Como pegadas a ellos Como que para decirles Y los vemos ahí Fue deprimente Y también vergonzoso Porque yo creo que nos Vieron a seguirlos Y dijeron Decir niñata ¿Dónde vais? Ay Que cosas A ver Lilium Me dice ¿Cuáles son los canales De youtube Que más sueles ver Y alguno que no soportes A mojarse Bueno pues ya Bueno ya contesté Esta pregunta Y alguno que no soporte Pues bueno Antes veía Muchos vídeos De Es claro Que son gente Que ya me he desuscrito Y a muchos Que ya no me acuerdo Ni del nombre Pero yo que sé Por ejemplo Ay no sé Que deciros Por ejemplo Antes veía mucho A Yuya ¿Cómo es? Yuyita No sé como se llama Ya no la puedo ni ver Porque la verdad Es que me cargan La cabeza Me desuscribí Pero porque es que Su voz me se clava Aquí no más Allí Yo creo que me traspasa La cabeza No la puedo ni ver Bueno canales Que no he visto nunca Por ejemplo El de Auronplay Que todas sabréis Nunca lo he visto Nunca me he metido En el canal Para verlo realmente Y tampoco lo voy a hacer Porque es que lo veo Un cretino Y un estúpido Y un gilipollas O sea No Y yo que sé Antes veía Pues no sé Veía No es porque Me caiga mal Simplemente es porque Me han dejado de interesar Un poco el canal Aizawar Y es de una de las primeras Youtubers Que empecé a ver Pero me está cansando Muy mucho El tema Ahora sobre todo Que está embarazada Y demás Y al final Me he decidido Desuscribir Y bueno Pues creo que os he dicho Bastantes nombres Y ya está Me dice Ella misma ¿Cómo te cuidas el pelito? Que se te ve muy brillante Y muy sano Bueno pues se me está cayendo horrores Pero bueno pues Nada A base de muchos serums A base de muchas mascarillas Y a base de cambiar mucho De champú El secreto es ese Cambiar de champú No uséis siempre el mismo Variar Variar O sea Si un champú os va bien No os quedéis con eso Variar Creerme Es el éxito De tener un pelo Pante A ver Daniziani92 Sigue ahí Apasallándome a preguntas Pero me mola Porque bueno El tocho de preguntas Es este A ver Me dice Si pudieras quedarte Toda la vida Con la misma edad ¿Cuál sería? Bueno pues yo A los 18-19 Me lo pasé tan bien De los 18 a los 20 De los 18 a los 20 Me lo pasé tan bien Viví mi época dorada No sé Si Volvería Aparte que a los 18 Conocía a una persona Muy especial Y si Volvería a ese momento exacto O sea Yo volvería Exactamente Os voy a ser precisa Volvería a mayo Del año 2000 Si A mayo del año 2000 Volvería a ese mes A ese mes Ya no me acuerdo Pero el mes Si ¿Cuál es el objeto ¿Cuál es el objeto Más raro De tu habitación? Pues no lo sé Raro Raro No tengo nada Bueno Para raro Esto que ves aquí No es que sea raro Esto que ves aquí Blanco largo ¿Vale? Esto que ves aquí Esto Esto Es un calendario Del año 2002 O así Pero es de ninfas Y todo el mundo Que entra en meditación Dice Tíralo Que está pasado Pero es que Viene todos los meses Una descripción De la ninfa Que tocaba ese mes Y me gusta tanto Que me resisto A tirarlo Y es del 2002 Y sigue ahí O sea Y va a seguir ahí Porque me gusta Pero raro No tengo nada ¿Cuál es el mejor Recuerdo de tu infancia? Pues yo recuerdo De ir a Ir con mi padre Y mi madre Bueno mi padre No sabía Mi padre no tenía carne Pero Bueno como ahora Mi padre no está Lo puedo decir Mi padre no tenía carne Pero teníamos un coche Que era un 600 O un poquito más grande De un 600 Que no llevaba Ni cinturones Ni llevaba nada Y mi padre Lo sabía conducir Era nuestro O era de mi abuelo No sé Lo teníamos aparcado Delante de casa Y yo recuerdo Ir con mi padre Y mi madre Y mi hermano Creo O una amiga O alguien Detrás Porque detrás Era para dos personas Pero cabíamos tres Y nos llevaban A un pueblecito Que está aquí Cerquita de Reus Y mi madre Siempre nos hacía Porcadillo de mortadela Y vamos a una plaza Y bueno Y vamos por los caminos Porque si vamos Por la carretera Pues a mi padre Que no lo pillaran Que total Que si ahora Cogemos el coche normal De aquí a ese pueblo Hay 10 minutos Y con mi padre Podríamos tardar Media tarde Hasta llegar Y cuando bajamos Ya era de noche Pero bueno No sé Recuerdo ese momento De ir a la plaza Comernos ese bocadillo De mortadela Y cuando compro Bueno ahora ya Actualmente esa mortadela No sé si es que Ya no la venden No sé Bueno pero cuando A veces compramos mortadela Me viene ese olor Y ese recuerdo A esos días Y normalmente Siempre era el domingo Que íbamos Era invierno Y hacía frío Y da igual Pero nos llevaban a esa plaza Que ahorita sabéis Y no había nada Era una plaza Pero íbamos allí Y me recuerda No sé Y me da mucha Nostalgia Es el recuerdo Si pudieras Ser un animal ¿Cuál serías Y por qué? Pues Me gustaría ser Un animal de agua Me da igual Pero sería Un animal de agua ¿Cuál era Tu dibujo animado Favorito de la tele? Pues bueno Tengo pediente Hacer un vídeo De mis dibujos animados Sobre todo Porque para los que son De mi generación Yo creo que también Nos va a hacer mucha gracia Y mucha nostalgia De recordarlo Pero mis dibujos animados Era una serie Que se llamaba La aldea del arce Lo dejo aquí Porque quiero hacer El vídeo de eso Pero esos dibujos Me encantaban ¿Dónde serían Tus vacaciones ideales? En el Caribe O sea Sí Playa Ya lo he dicho 50 veces en este vídeo Pero sí Playa ¿De qué forma Crees tú Que te juzgan Equivocadamente La gente que todavía No te conoce? Pues me dicen Que soy muy prepotente Y borde Bueno Realmente puedo llegar A ser borde Sí Pero la gente Que no me conoce Me dicen que doy pinta Nada más verme De muy seria Y prepotente Que realmente no lo soy Vaya Que la gente que me conoce No, pero bueno ¿Qué es aquello Que no soportas En los demás? Las mentiras No soporto que me mientan No soporto que me mientan Ni Bueno Lo demás quizás Casi que me da igual Pero que no soporto Que me mientan No porque yo no lo hago Yo no miento Entonces no me gusta Que me mientan ¿Preferirías viajar Al futuro O al pasado? Al pasado Lo que tenga que venir Ya vendrá Pero prefiero vivir Momentos que ya he vivido Y recordarlo Y no sé Me gusta Me gustaría ¿Palabra favorita O frase? No sé Vive y deja vivir Acuna batata Digo yo ¿Cuál es la mayor locura Que has cometido en tu vida? Locura Bueno Pues con 18 años Ahorrar durante meses Para poderme tatuar Me costó 12.000 pesetas Entonces O sea Ahora serían 20 euros Casi No 12 12 euros No 12.000 pesetas Serían ¿Cuántos serían euros? Bueno es igual Me costó 12.000 pesetas Y Estuve meses Para ahorrarlas Porque ya os digo Mi madre me daba Para salir Y no salía Me las ahorraba Y al final me lo hice Sin que lo supieran Y me Llevé una bronca Pero bueno Me tatué mi delfín En el tobillo Así que Si pudieras ir a cenar Con algún personaje histórico ¿Con quién irías? Con algún personaje histórico Pues me gustaría ir Con Frida Kahlo No sé He estado leyendo su vida Y no sé Que me ha dado por esta mujer Por verla Por conocerla Por saber todo de ella Mirad Oye ¿Qué quieres que os diga? Pero me gustaría No sé La ve una persona súper interesante Y que seguro Que tenía unos temas De conversación Y no sé Y por su fortaleza Y su Bueno No sé Me gustaría conocerla Y me gustaría cenar Y sentarme en una mesa Si solo pudieras elegir un hobby ¿Cuál sería? El maquillar Poder maquillar Lo demás casi que me da igual Pero poder maquillar Que siempre pudiera Llegar Maquillar Vaya ¿Y qué superpoder Tendrías? El ser invisible Sí Me gustaría A veces Muchas veces lo digo Me gustaría volverme mosca Y ver lo que estáis pensando Y haciendo ¿A que sí? A que a vosotras también os gustaría Pues sí Y nada Me dice que un beso Desde Uruguay Pues nada Gracias por hacerme Todas estas preguntas Y ya está Pues nada Oye Que ya está Se han acabado las preguntas Bueno La última de hacerme las preguntas Aquí es Aquí mi amiga Charo Que me dice Que no me va a preguntar Porque ya están todas las preguntas hechas Y que me manda un saludo Sin mariconadas Pero bueno Nada La tenía que sacar en un vídeo Charo Te tengo que sacar en todos los vídeos Hija Que es que eres muy cansina Y bueno Pues nada Hasta aquí las preguntas Espero que no se os haya hecho muy largo Ni se os haya hecho muy pesado Porque a veces soy muy cansina Lo sé Pero es así Y nada Muchísimos besitos Gracias por estar ahí Sobre todo Gracias por preguntarme Todas esas preguntas Y nada Que nos vemos el próximo miércoles Si Pues Si Yo creo que sí Que nos veremos el próximo miércoles Nada Besitos mil Y nada Eso Que nos vemos Y ya está Cállate Adiós